Música 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 Wilbur Cállate imbécil No No No, yo no fui Yo no fui Música 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 Wilbur, imbécil Wilbur, levanta Levanta, tú pido Wilbur, yo quisiera matarme Wilbur, me sentía muy mal Wilbur, el jefe no sabía Wilbur, el jefe no sabía, soy de muerte Wilbur, pero yo que culpa tengo Wilbur, Frank ¡Eso es el vómito, Frank! Wilbur, ya verán, idiota ¡Nos mataremos! ¡Nos corran, cobardes! ¡Gracias! ¡No! ¡A ellos! Escúchame, bigote Mirá como me dejó tu amigo Los voy a matar los dos No lo creo, idiota Nadie se mete con el jefe ¡Basta de palabras! ¡Tú, idiota! ¡Devuélveme los lobos! ¡Ven a buscarlos, imbécil! ¡Los comandcé! ¡Ven a buscarlos ahora! ¡NS Mémedo! ¡Ven a buscarlos y imbécil! ¡Nos invés! ¡Nos invés! ¡Los invés! ¡Los invés! ¡Nos invés! ¡Nos invés! ¡Vamos! ¡Vamos! Me vas a devolver los clavos Y ahora vamos por el payasito Oye payaso, eres un cobarde A dormir muchachos